8. 8 alimentos engañosos que suben tu glucosa. Ese es el tema que yo te quiero platicar en esta transmisión. Así es que por favor, quédate. Mis queridos amigos, sean bienvenidos todos, 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 por favor. Ay, espérense. Vamos a hablar de los 8 alimentos engañosos que suben tu glucosa y te lo voy a explicar de una manera bien práctica, bien sencilla. Te vas a enamorar del cuidado de tu salud. De verdad, te vas a entender muchas cosas de por qué los doctores decimos, aguas con esto porque es bien peligroso. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que mucho de lo que les digo, ni por aquí, ni por aquí, se los prometo que tienen un nivel de azúcar altísimo. No, no, se los prometo. Yo no lo sabía. O sea, yo no lo sabía hasta que me puse a estudiar esto y dije, ¡ah! Dios mío, muchísimo. Entonces dije, ¿saben qué? Yo esta información no me la puedo quedar, yo la tengo que compartir, tengo que ayudar a mis amigos que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Y acuérdense, ¿cuál es mi objetivo? Que lleguemos a ser un millón de pacientes interesados en cuidar de la salud de los pacientes con diabetes. Así es que, por favor, compartan, 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 ¿ok? Así es que vamos a empezar, ¿vale? Quiero hablarles de estos alimentos porque hay muchos anuncios que te pueden engañar y te pueden decir que son alimentos saludables. Y no es así, pueden ser el diablo y tú no saberlo. Estos van a ser sumamente engañosos, te van a generar una confusión y te voy a decir algo, te ofrecen azúcares a niveles ridículos, ridículos, de verdad, ridículos. Entonces, se los voy a compartir. Pero, oigan, así como Ramón Sauceda Martínez, que me acaba de saludar, ustedes también saludenme. Pónganme saludos, doctora Meli. Háganme saber que están aquí. Y a todos los que compartan, pónganme aquí en los mensajes. Escríbanme. Compartido. ¿Por qué? Porque ustedes me ponen compartido, yo voy a festejar con pirotecnia, ¿ok? Entonces, por favor, dice, hola, saludos desde Yuma, Arizona, Estados Unidos. Mi querido Antonio Ríos, gracias por estar aquí desde allá. Oye, Antonio, ayúdame a compartir. Ándale, no es el gancho. Yo voy a compartir allá en Arizona, ¿no? Comparte, 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 Antonio. Así como Antonio, compártan, ¿ok? Ya voy a empezar. Número uno. Adivinen que tiene muchísima azúcar y que le estamos dando a los niños creyendo que no es tan malo. La ketchup. La ketchup. Así de fácil. Una cucharada de capsul. Una cucharadita de capsul te ofrece 4 gramos de carbohidratos. Prácticamente es la misma cantidad de azúcar. Fíjense, una simple cucharadita de capsul te está dando una cucharadita de azúcar. Es aterrador el que a los niños le estemos ofreciendo capsul, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No le ofrezcan capsul a sus niños porque le están dando azúcar. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no nada más le estamos dando azúcar, le estamos dando colorantes para colmo rojo, ¿verdad? Aunque idea, salsa de tomate. O sea, no es mala onda. O sea, no es mala onda, pero no tienen suficiente tomate, ¿ok? Algunos tienen hasta azúcares añadidos como tal. O sea, entonces, si ustedes me preguntan la capsul no se la coma, no la agreguen a su dieta, créanme que se vuelve el diablo y más aún si vives con diabetes. Si tienen niños chiquitos, quítales ese mal hábito. Quítaselos porque de verdad es pura, pura azúcar. Ana Teresa me saluda y me dice feliz cumpleaños. Gracias mi querida Anita hermosa. Me pone Araceli Rodríguez Alfaro. Saludos doctora Meli. Saludos. Así como mi querida Anita, como mi querida Araceli, salúdenme por favor y compartan. Compartan, 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 compartan. Acuérdense que la única forma en que yo sé que a ustedes les gusta lo que hago es compartiendo. Y cuando me saludan, ¡uh! Me vuelo, me vuelo. Ok, saludos de Bolivia, mi querida Carla, Mariano, un abrazote. Blanquita, gracias por estar aquí. Blanquita estaba conectada hace un ratito en la otra transmisión. Dice, aquí andamos, me pone Blanquita. Gracias, Blanquita. Lulú, gracias desde Huichapan, de Huichapan, Hidalgo, donde los pases son deliciosos. Endelia García Solís. Saludos, gracias por estar aquí. Marina García, gracias. Irma Aragón. Por favor, también está mi querida Rita Piñón. Besos. Y todos los que compartan, vamos a festejar con pirotecnia. Entonces pónganme aquí, por favor, compartido. Lili González, gracias por felicitarme por mi cumpleaños. Linaloa Hernández, muchísimas gracias. Compartido, Irma Aragón. Irma Aragón, gracias por compartir. Pirotecnia para Irma, porque ella compartió. Ya, espérense que voy a seguir echando potorreo aquí y no voy a terminar de hablar del tema. Yogur saborizado. Ay, Diosito. Díganme cuántos de nosotros no compramos el yogur este en las tienditas, que está así, que tiene sabor fresa, que tiene sabor piña, que tiene sabor durazno. No, nada más para que se vayan para atrás, nada más para que se asusten. Ahí les va. 330 mililitros, que es... Narita, o sea, de verdad, 330 mililitros es... Ahí les va, fíjense, a ver cuánto es. Déjenme ver. 1 taza y media de yogur bebible sabor fresa, sabor piña, sabor durazno. Les va a dar 41 gramos de carbohidratos. ¿Se saben cuánto azúcar tiene? Esa taza y media de yogur. 8. Escuchen esto. 8 cucharaditas de azúcar van a encontrar en estos yogures. Entonces, son engañosos productos. Por ejemplo, es yogur, es sabor fresa, es sabor piña, es sabor durazno. Amigos, por favor, no los tomen, no los tomen, porque así les va a subir la glucosa. Probablemente para una hipoglucemia no sea tan mala opción, pero para una vida normal, esto no es aceptable, ¿ok? Otro, que este tiene como un poquito más de sentido, que dice uno, bueno, pero es fruta, es natural, son las frutas en almíbar. ¿Qué creen? Las frutas en almíbar tienen agregados como el jarabe de maíz de alta fructosa, tienen como tal azúcar que ya chupó todo, toda esta fruta, ya se chupó todo el azúcar, y tienen como tal azúcares. Nada más para que se den una idea, de verdad, estas frutas en almíbar son el diablo. Entonces, evítenlas, o sea, las frutas en almíbar, por favor, que no sean sus favoritas, no se engañen creyendo que porque son frutas, son saludables, ¿ok? ¿Quién compartió? Magaly García, me felicita por mi cumpleaños. Gracias, Magaly. Christopher Fuentes, gracias por estar aquí. Damaris Mara Alarcón compartió. Damaris compartió, gracias, Damaris, por compartir. Todos los que compartan vamos a festejar con pirotecnia, ¿ok? Ahora, otra que se van para atrás, ¡híjole! Este también es bien engañoso, ¿eh? Este sí, a mí también me dejó con el ojo cuadrado, ¿eh? De verdad, de verdad, ahí les va. Gracias, Juan Antonio, por las felicitaciones. Un beso. Fíjense, aderezos para ensaladas. ¡Híjole! ¡Híjole! Este, híjole, es bien doloroso porque hay muchos... No, doctora, yo sé cómo, re bien, ¿no? Fíjense que... No, pues el otro día me fue unas ensaladas, estaban bien buenas, y yo me chumací, me loco un chorro de ensalada. Y yo, ¡ah! Me emociono, francamente me emociono por mi paciente. Y cuando, ¿y cómo estaba? ¿Qué tenía su ensalada? ¡Ay, pues esto, 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 esto! Pollito, lechuga, espinaca, nojito, matitos. ¡Ay, no, aguacatito! ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué más? ¡Ay, le puse un aderezo! ¡Ay, bien rico, doctora! ¡Está increíble! Yo ahí así de... No lo culpo porque sé que saben bien buenos, pero yo decía, ¡ah, Diosito! Fíjense, esos aderezos, tan solo dos cucharaditas de aderezo, te va a ofrecer entre 5 a 10 carbohidratos, ¿qué significa? Dos cucharaditas de aderezo chiquitas te pueden dar una cucharadita de azúcar. O inclusive te pueden dar dos cucharaditas de azúcar. Es exagerada la cantidad de azúcar que te ofrecen, ¿ok? Gracias, mi querida Yuli, por el festejo, por las felicitaciones. Que Dios te bendiga. Gracias por tomar en cuenta mi cumpleaños. ¡Qué bonito! Mi querida Yuli, comparte, comparte, comparte para que ahorita festejemos también con la pirotecnia, ¿vale? Luz Velázquez, saludos y felicidades, me pone mi querida Luz. Gracias, Luz, por tomar en cuenta mi cumpleaños. Lau Hernández también me felicita. Gracias, Lau. Lau, un favor, también comparte, comparte, comparte y pónganme aquí que ya compartieron, ¿vale? Ahora, ahí les va... Fíjense, si ustedes van a comer ensaladas y quieren que sea saludable y que tenga buen sabor, ahí les da un truco. Usen aceite de oliva, usen vinagre, usen aguacate o limón para darle un buen sabor. Créanme que vale la pena. ¡Julie, come on! Ahí, miren, ella sí compartió. Gracias por compartir. Yuli, todos los que compartan, les vamos a festejar. Van a festejar conmigo, ¿vale? Gracias, Patricia Ordaz. Me saluda y me da unas felicidades de cumpleaños. Gracias. Angelica Hernández dice, Dios las bendiga. Igual a ti, mi querida Angie. Que Dios bendiga a tu familia, a ti. Y Chepi me... Ay, me felicita por mi cumpleaños, Chepi. Gracias. Lau Hernández compartido. ¡Eh! Lau compartió. Gracias. También compartió. Dali Segura. Eso, Dali. Gracias por compartir, mi querida Dali. Y también Lulu compartió. ¡Sí! Gracias, Lulu. Gracias. Ahí les va. Otro que se va ni para atrás, que son las barras de granola. Mira, a mí me toca a muchos pacientes que me dicen, no, doctora, es que yo como bien poquito. La verdad, le estoy echando muchas ganas. Mira, nada más me desayuno en la barra de granola. Y mis ojos se me saltan así de, ¿qué? Y no es su culpa de mi paciente. Es que nadie le ha dicho, ¿ok? Nora, Nora, gracias por compartir. Gracias, gracias, gracias. Fíjense. La barra de granola, una pieza te va a dar alrededor de dos cucharaditas azúcar. La barra de granola. ¡Sas! Si tú lo que querías era comer poquito, y querías comer saludable, pues echarte una barra de granola no es la opción. Angélica Hernández dice que es mi fan. ¡Ay, Angie! De verdad, gracias por estar aquí. Me entusiasma mucho, de verdad, de verdad. Ángel González, gracias. Ahí les va. ¡Tan, tan, tan, tan! Otro alimento engañoso, que también le damos mucho a los niños. Y se los juro que hay mamás que dicen, ¡y no te paras de la mesa sin desayunar! ¡Siéntate y cómetelo! Y la mamá con toda la inocencia y con todo el amor del mundo, queriendo nutrir a su hijo, le da cereales infantiles. Amigos, los cereales infantiles son el diablo. Así, así como escuchan. Son el diablo. Fíjense. Tienen, hay literatura que dicen que desde el 40 hasta el 60% de este producto es pura azúcar. ¡Pura azúcar! Si tú a esto le agregas leche y le agregas una fruta a mi hijo, pues nada más le metiste al niño pura azúcar. No hubo proteína de por medio, no hubo grasa saludable, no hubo, este, ningún tipo de fibra. Entonces este niño va a crecer con una pésima alimentación. No es la culpa de la mamá, no es la culpa del papá, no es la culpa del niño. Es la culpa de aquellas personas que no les estamos informando a ustedes lo delicado que viene siendo elegir este tipo de alimentos, ¿ok? Pero Luz Velázquez compartió, ¡sí! Todos los que compartan esta transmisión en vivo, este, les vamos a hacer fiesta, ¿ok? Otro que tiene sentido que ustedes, que será, bueno, está bien, como que se agarra la onda de que tiene mucho azúcar, ¿no? La barra de chocolate, ¡híjole! Fíjense, las barras de chocolate tienen tanta azúcar que pueden llegar a ofrecerte desde 5 cucharaditas de azúcar hasta 7 cucharaditas de azúcar, una simple barrita. De verdad, de verdad, así se los digo, un chorro. Laura Ramos compartió, ¡sí, Laurita, gracias por compartir! Todos los que compartan vamos a festejar con pirotecnia. Y ya les va otro. Este es el más macabro de los macabros, de los macabros, macabros, macrabros, ¡ay, a mí se vuelve! De los macrabros, ¡ajá! A ver, de los malos, de los malévolos. A ver, ¿cómo lo pronuncio? Marce, esto Marce, gracias por compartir. Macabros, macabros, fíjense. Ahí les va, un alimento macabro, así de eso que te dices, ¡no! En serio, no lo puedo, sí sabía que me subía el azúcar, pero nunca dimensioné que fuera lo peor de lo peor. Ahí les va, el postre congelado. ¿Cuál es este? ¡El helado! Macabros me dice, ¡sí, Viviana, gracias! Porque mi cerebro ya no estaba organizando. Ya era como el trabalenguas de los tres tristes trígures, ¿no? Entonces, así. Helado, exacto. Helado es un postre congelado que se come muchísimo en muchas partes del mundo. ¿Y qué creen que resulta? Resulta que cuando este helado, por ejemplo, se ha documentado que el helado sabor vainilla, uno medianito que viene en un cono, te ofrece 36 gramos de carbohidratos. ¿Cuántos son? 36, nada más para que se den una idea. Son 7 cucharitas de azúcar en un mini conito, chiquito. Pero espérense, ahí es donde se van y para atrás, ¿eh? Ahí es donde se van y para atrás, porque ahí les va. ¡Cati! Gracias por compartir, mi querida Cati y Marcillas. Fíjense, cuando tú le agregues ingredientes, cuando lo vuelvas más grande, vas a estarlo ofreciendo a tu cuerpo entre 150 hasta 180 gramos de carbohidratos. Ahí les va, espérense, espérense, porque se van y para atrás, ¿eh? A ver, 180 gramos entre 5. En un helado sabor vainilla, donde tú ya le agregaste cosas como chispitas de chocolate, mermeladitas, este, frutitas y cositas así, ¿sabes cuántas cucharadas de azúcar vas a encontrar? Ahí te va, ahí te va. ¡36 cucharaditas de azúcar! ¡Ay, Dios mío! ¿36? ¿Tienen una idea cómo nos disparan los niveles de glucosa? Es exagerado, exagerado. Gracias, Serena, por compartir, gracias por compartir. Entonces, súper importante, concienticen a estos amigos. El helado que hace un postecito muy de vez en cuando, y si fuera el caso de lo que lo van a comer, coman porciones pequeñas, porque genuinamente es el diablo. Así es que muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Los quiero mucho, para mí es hermoso verlos conectados. Todos los que compartan, por favor, compartan, compartan y pónganme aquí que compartieron, para que yo siempre pueda festejar con ustedes a través de la pirotecnia que nos da esta tecnología. Así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga, los amo infinitamente. Miren, me pone Nora, Dios mío, barbaridad, no al helado. Sí, sí, yo lo sé, es doloroso, mi querida Nora. No, y ahí está el engaño, cuando me dices, no, y lo voy a pedir, de frutas naturales. Ay, amigos, nos están tomando el pelo, así se los digo. Ya abrí el carrillo. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Fuertense bonito, compartan, compartan, compartan esta transmisión y nos vemos.